La séptima entrega de documentos en lo que va del año que legalizan las propiedades en Nicaragua se extendió durante esta última semana del séptimo mes del año. Que ahora que así realmente ya siento de que es propia mía, ¿verdad? Le agradezco con todo el corazón lo que haya hecho, ¿verdad? Por nosotros. Ah, mi seguridad, tanto mía como la de mis hijos, porque esta es una herencia la que les queda a ellos. Así que estamos contentas y seguimos, ¿verdad? De frente, con el frente y en las dos. Muy agradecida con el gobierno, porque ya tenemos la propiedad, ya tenemos seguridad en nuestra propiedad. ¿Va a poder heredarla ahora, eso sí? Claro, ya voy a tener la tranquilidad de que mis hijas van a tener un hogar cuando yo ya no esté. Ya se han entregado títulos en barrios de los distritos 5 y 6. Hoy correspondió a sectores del occidente de Managua. Hoy, pues gracias a Dios, estamos finalizando esta jornada, donde se va a entregaron en Managua 214 títulos en diferentes distritos, ¿verdad? Hoy estamos aquí en el distrito 2, donde se van a entregar 42 títulos y 4 solvencias. La importancia de tener un título, qué importantísimo, ¿verdad? Esta gestión del gobierno que le lleva a su pueblo la seguridad jurídica, lo mejor, la garantía, la tranquilidad para la familia, y de qué forma se lo hace gratuito al pueblo, ¿verdad? Es importante reconocer eso. Todos estos trámites son expeditos, es rápido, es ágil. La Procuraduría General de la República, a través de la Intendencia de la Propiedad, desplegó a sus técnicos para hacer efectivo la entrega de estos documentos. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Óscar Morales. La Procuraduría General de la República, a través de la Intendencia de la República,